La disciplina, el estudio y dedicación por la danza, en la que incursionó desde los seis años de edad, sin imaginar que sería su gran pasión, ocupa todo el tiempo de Elisa Carrillo, la bailarina de ballet que trabaja todo el tiempo para mantener su calidad técnica y apoyar a las nuevas generaciones de bailarines. Algo que siempre tengo muy claro en la mente es mantener mi nivel, siempre estar, nunca bajar el nivel, porque claro, como bailarín pasas por diferentes etapas, pero lo que no debes de olvidar nunca es dedicarte, a pesar de todo lo que hagas, de todas las situaciones, siempre darle las horas necesarias a tu entrenamiento para matarte en un nivel. No me refiero solo a lo técnico, sino esa parte, esa madurez que uno debe tener como artista para que las cosas que uno presenta en el escenario no se vuelvan solo una rutina, sino cuidar esa parte, que siempre sea diferente, porque cada función es en vivo, pueden pasar cosas, pero que a pesar de todo siempre llegues a tener esa calidad que uno necesita. En entrevista con Otimex recordó que desde muy niña le llamó la atención el arte del cuerpo en movimiento. Desde los seis años yo ya estaba en una escuela de ballet, a los ocho ya entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica, pero desde muy chiquita yo era, me encantaba moverme hacia cosas. La danza siempre fue parte de mi vida, aunque nunca lo supe desde muy pequeña que la danza clásica era lo que me iba a hacer feliz. Al anunciar el Danzatlán, Festival Internacional de la Danza en el Palacio de Bellas Artes, la primera bailarina del Stad Ballet, Berlín, destacó su satisfacción porque el arte de México trascienda fronteras. Yo creo que en los últimos años ha crecido el interés y sobre todo también la aceptación de mucha gente mexicana que creo que ahora empieza a ver a la danza de otra manera, no solo por lo que yo hago, pero en general por otros artistas que están haciendo cosas, bailarines, coreógrafos, gente que ahorita también empieza a viajar más al extranjero. Hay muchos mexicanos ahora en el extranjero en diferentes expresiones artísticas, en la ópera, en la música, en la danza. Expresó que nunca se sintió presionada por dejar de hacer cosas de niños, ya que la danza es algo que siempre la ha hecho feliz. Yo realmente no lo puedo ver como un sacrificio, porque fue algo que se volvió parte de mi vida. O sea, yo jamás dejé de ser niña o dejé de jugar o dejé de acudir a fiestas por hacer la danza. Claro que tenía mucha disciplina, tenía que a veces tomar clases o ensayar cuando los niños tiraron un fin de semana, yo tenía que ir a la escuela, tenía que hacer, pero yo no lo veía a esa edad como un sacrificio, porque era algo que me hacía feliz. Sobre su futuro expresó que se dedicará a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de bailarinas. Cualquier cosa que yo vaya a hacer terminando de bailar va a tener siempre que ver con todo lo que es el arte. Y bueno, tengo mi título de maestra, puedo dar clases, puedo aportar algo, puedo dirigir algo, pero coreógrafa no sé. Con información de Luis Galindo, guión de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.